Creo en tu amor por mí Solo atrévete y sígueme hasta el fin Y ya te encontré tan dulce tú te ves Yo nunca pensé que fueras tú lo que siempre esperé Éramos niños buscando amor sin saber sentirlo Pero ahora no renuncia Bésame lento amor tengo tu corazón El mío en tus manos ya está Bailaré en la oscuridad Abrazándote descalzos al bailar Nuestra favorita ya sonó y dices que te ves tan mal Yo susurré y dije Para soñar por nuestros hijos ¿Quién vendrá tan joven? En esperar el eterno amor Luchando contra el dolor Todo estará muy bien Lo sé Tu mano pediré Soy tu hombre y tú mi mujer El futuro en tus ojos ya puedo ver Bailaré en la oscuridad Abrazándote Abrazándote descalzos al bailar Nuestra favorita Nuestra favorita ya sonó y dices que te ves tan mal Yo susurré en la oscuridad Yo susurré y dije que te ves tan mal Y poderlos unir en matrimonio civil A los señores Emilio Olortegui Malafaya Con la señora Femima Elizabeth Ortiz Medina Asimismo Al señor David Eliseo Castillón Castillo Y la señorita Rocío del Pilar Linares Alcántara De igual modo Al señor Germán Albán Inuma Con la señorita Ana Zatiray Cananahua Y del mismo modo Al señor Marco Antonio Moriluna Con la señorita Loidín Loidín Picón Valles Quiero agradecer A los contrayentes Por haber elegido La Municipalidad Distrital de Manantay Para este día tan importante como hoy Que es su boda civil Del mismo modo Se agradece la presencia de los testigos Ya que cada uno de ustedes Es muy importante en esta celebración Ya que son ustedes Que dan fe Que los contrayentes No tienen ningún impedimento para casarse El matrimonio civil Es un acto protocolar y solemne Donde que existen deberes y derechos Que nuestro código civil Así lo establece Pero antes de hacer la lectura respectiva Voy a hacer la primera interrogante A los contrayentes Para lo cual Voy a pedirlos Que me digan muy fuerte y claro Las respuestas Señores contrayentes Me refiero a los varones ¿Han venido ustedes De manera voluntaria Sin coacción Sin coacción alguna A contraer matrimonio civil Ante la Municipalidad Distrital de Manantay? Sí Muy bien ¿Lo han escuchado todos? Señores contrayentes ¿Han venido ustedes De manera voluntaria Sin coacción alguna A contraer matrimonio civil Con sus señoritas contrayentes? Sí Sí Muy bien ¡Un fuerte aplauso! Del mismo modo Le pregunto A las señoritas contrayentes ¿Han venido ustedes De manera voluntaria Sin coacción alguna A contraer matrimonio civil Con sus señores contrayentes? ¡Vamos mujeres! Sí No Nada 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 ¿Verdad? ¿No le han escuchado, no? ¡No! Tenemos que empatar o ganar. A ver, vamos. Señoritas Contrayentes, ¿han venido ustedes de manera voluntaria, sin coacción alguna, a contraer matrimonio civil con sus señores Contrayentes? ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Un fuerte aplauso! Contrayentes y señoritas Contrayentes, habiéndose dado la lectura respectiva sobre sus deberes y derechos que van a nacer desde hoy, les voy a hacer la siguiente pregunta. Señores Contrayentes, me refiero a los varones, ¿persisten ustedes en contraer matrimonio civil con sus señoritas Contrayentes? ¡Sí! ¡Muy bien! Señoritas Contrayentes, después de haber escuchado sus deberes y derechos que nacen del matrimonio, ¿persisten ustedes en contraer matrimonio civil con sus señores Contrayentes? ¡Sí! ¡Muy bien! Vamos a responder lo siguiente, fuerte y claro que le escuches al alcalde de Manantay, de la Municipalidad de Manantay, que le escuche fuerte, ¿sí? Señores Contrayentes, ¿aceptan cada uno de ustedes como sus legítimos esposas a las señoritas Contrayentes? ¿Sí? ¿Han escuchado? ¡Sí! ¡No! Vamos a volverles a preguntar, ¿ya? ¡No! Señores Contrayentes, ¿aceptan ustedes ante la ley de los hombres como sus legítimas esposas a las señoritas Contrayentes? ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Aplausos! Del mismo modo le pregunto, señoritas Contrayentes, ¿aceptan cada uno de ustedes ante la ley de los hombres a sus señores Contrayentes? ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Aplausos! Ante esa respuesta positiva adoptada por cada uno de las parejas, ustedes, marido y mujer, ante nuestras leyes. ¡Un fuerte aplauso! Ahora sí pueden darse el beso que es el símbolo del amor y que sé que paparazzi está esperando para cada toma respectiva. ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Aplausos! Ahora los invito a cada pareja en orden para firmar las actas, por favor. Tú eres lo más bello que alguna vez pude mirar. Si fue como un sueño lo que viví al verte cruzar y mi corazón comenzó a latir cuando nunca jamás. Cuando te vi también sentí lo mismo el tiempo se detuvo para mí llegó el amor sin pedir permiso y desde entonces no puedo dormir solo pensando en ti. Quiero pasar mi vida entera a tu lado y caminar contigo de la mano. Tu amor es lo que he anhelado y el regalo que Dios me ha dado. Quiero pasar mi vida entera a tu lado y compartir lo que siempre he soñado mostrándonos amor sincero eternamente enamorados. Hoy si suena el teléfono puedo volar por contestar por ti cuando te miro no sé qué decir no sé cómo hablar cuando te vi también sentí lo mismo el tiempo se detuvo para mí para mí llegó el amor sin pedir permiso y desde entonces no puedo dormir solo pensando en ti. Quiero pasar mi vida entera a tu lado y caminar contigo de la mano tu amor es lo que he anhelado y el regalo que Dios me ha dado yo quiero pasar mi vida entera a tu lado y compartir lo que siempre he soñado nos dámonos amor sincero eternamente enamorado quiero quiero pasar mi vida entera a tu lado eternamente y caminar contigo de la mano tu amor es lo que he anhelado y el regalo que Dios me ha dado yo quiero pasar mi vida entera a tu lado y compartir lo que siempre he soñado nos dándonos amor sincero eternamente enamorado tu eres lo más bello que alguna vez pude mirar cuando ya suelta eso te tiene que dar a alguien a alguien a alguien a alguien también le damos la palabra entonces continuamos con la pareja número 2 adelante ingresa el niño que llevará los aros Matías Esteban Cruz Mori él porta los aros de los novios quienes son el hermano Marcos Antonio Mori Luna y la hermana Loidy Picón Valles entran juntamente con su madrina la hermana Nancy Picón Valles y el papá de la hermana Loidy Alejandro Picón Sí Cuartas palmas Pueden hacer el ingreso a los novios Con paso firme con paso elegante ellos hacen su ingreso al altar Vamos a invitar a la tercera pareja quien lleva en esta oportunidad los aros es la pequeña Arelis Cuesta Blanche porta los aros del novio Emilio Olortegui Malacaya hace el ingreso con su hija Tatiana Olortegui Echevarría ¿Están todos? Quiero que se ubiquen todos los varones despacio tranquilos nos emocionen Feliz Qué lindo ¿Verdad? Ahora las mujeres agarran ahí cada uno el aro que le pertenece para entregarle a su esposo ¿Ya están todos? Ubíquense primero todas las damitas ¿Tienen todas las damitas y esos aros ahí en la mano? ¿Aquí? Listo Ahora las damitas van a hablar fuerte y claro que este anillo sea el símbolo puro de nuestro amor Colócale Colócale Que vive el amor Amén Un beso un beso al novio Adiós Por favor ahora después va a haber el momento de las fotos por favor mírenme todos las parejitas miren hacia acá Los hijos quieren ver como un papá ama No han visto bien dicen Cámara lenta piden Hay una euforia Hay un éxtasis Hay una maravilla Bésala 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 a tu esposa No le estés besando en la frente Los hijos quieren ver la familia quieren ver eso es algo sagrado algo bonito No vaya a pensar que no hay besa El COVID no puede estar aquí No me vengas con el COVID de estanciamiento social No, no, no Duerme junto con tu esposa Ya no le pongas a metro y medio Por favor no le pongas así Pegaditos Muy bien Ahora quiero que miren a la congregación A la congregación miren Aquí siguen los tortolitos Por favor tranquilos Muy bien Amada iglesia familia Emanuel pastores amigos hermanos testigos y la sociedad de Pucalpa los presento a estas parejas como esposos y familias que traerán bendición y cambio en nuestra región y en nuestra nación Un fuerte aplauso para ellos Son familias bendecidas familias bienaventuradas dichosas felices y bendecidas Aleluya Ahora vamos a firmar el acta Hermano Germán y su esposa Hermano Germán y su esposa Hermano Germán y su nombre Amén Amén Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video